Que hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía No cambiaré este mundo, pero intentaré que al menos no te falte amor ni abrigo Y contra todo y todos te defenderé porque eres mi más bello compromiso Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que seas feliz, chiquita mía ¡Vamos! 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 ¡Vamos!